... Decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo. Y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esas formas él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo, este es el proceso revolucionario nuestro. El mundo ha cambiado, no es una imposición argentina, es una imposición del mundo. El mundo que va en una evolución, con pueblos que ya están esclarecidos. Y en consecuencia pueblos que se niegan a seguir un proceso de sacrificio, cuando eso se puede reemplazar por un simple esfuerzo, que hasta puede ser agradable. Ah, claro, hasta puede ser agradable. Y el sacrificio no es agradable a nadie. En consecuencia, eso es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir. Pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante... realiza su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo dueño de su trabajo. Para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen, es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Eso es lo que nosotros queremos. Y tampoco que otro se quede con el producir. Natural, sí, es natural. Naturalmente, la única manera conocida para terminar con el antagonismo entre el hombre y la comunidad sería indudablemente desmontar un poco el egoísmo. Y eso nosotros lo decimos precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine con un proceso de explotación de su egoísmo sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada. El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar. Haciendo mal a los demás en vez de ganar siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo carente de sentido social y de sentido político que no sólo ha hecho de cada hombre un lobo sino que ha hecho lanzar a unas naciones contra otras. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada donde cada uno haga lo suyo realizándose dentro de una comunidad que también se realice. ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin. Y por eso nosotros a nuestro proceso ideológico enunciado le hemos llamado a la comunidad organizada. Porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida diremos así del justicialismo. Y es también el punto de arribo del justicialismo. Es decir, una comunidad sin explotación del hombre por el hombre. Natural. Es decir, una comunidad donde todo pueda ser realizado sin sacrificios inútiles sin excitaciones que no conducen a nada. Y que esa comunidad realizada permita dentro de su organización que el hombre se realice a sí mismo. que el hombre se realice a sí mismo. Y que el hombre se realice a sí mismo. Que al pisar esta tierra que el hombre se realice a sí mismo. Y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará preguntará quién sois y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. Alejandro el más grande general de todos los tiempos estuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político sino un gran movimiento nacional con una doctrina propia nueva en el campo político mundial. He querido entonces ofrecer a los señores congresales que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina científica. pero cuánto he de afirmar se encuentra en la república en plena realización. La dificultad del hombre del Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso señores en mi disertación no ataco a otros sistemas señalo solamente opiniones propias hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la constitución nacional de la nación argentina. El movimiento nacional argentino que llamamos justicialismo en su concepción integral tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de que os hablaré enseguida y constituye a la vez la escala de realizaciones hoy ya felizmente cumplidas en la comunidad argentina. He querido exponer personalmente ante los señores congresales tales concepciones en la seguridad de que lo interpreten como un esfuerzo personal en contribución a este congreso y el deseo de expresar personalmente también a nuestros gratos huéspedes toda nuestra consideración y todo nuestro afecto. como sería largo exponer aquí una serie de asuntos por otra parte harto conocidos por los señores que me escuchan yo solo le mintaré esta exposición a las conclusiones que en el orden estatal tienen los estudios que preceden a cuanto expondré comenzando así por el primer capítulo para contestar al interrogante de los tiempos presentes la felicidad que el hombre anhela pertenecerá al reino de lo material o logrará las aspiraciones anímicas del hombre el camino de perfección de que importa activar la génesis de un pensamiento susceptible de contemplar la futura evolución humana da pruebas el sentido de la vida actual existe una laboriosa tarea en pleno desarrollo encaminada a modificar sustancialmente las condiciones de vida en pro de la felicidad general es importante saber si esta felicidad pertenece al reino de lo material o si cabe pensar que se trata de realizar las aspiraciones anímicas del hombre y el camino de perfección por el cuerpo social pero cuando volvemos a preguntarnos si la dirección de ese pensamiento ha de ser ejercida en un sentido horizontal o si cabrá imprimirle al mismo tiempo verticabilidad debemos antes examinar siquiera en busca de indicios el panorama que se ofrece a nuestros ojos advertimos enseguida un síntoma infante en el campo universal voces de alerta señalan con frecuencia el peligro de que el progreso técnico no haya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos la complejidad del avance técnico requiere pupilas sensibles y recio temperamento si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el trasatlántico deberemos en seguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de morar o viajar en ellos ante esta cuestión no caben retóricas de fuga porque lo que en ella se ventila es ni más ni menos la escala de magnitudes con arreglo a la cual debe el hombre rectificar adecuadamente su propia proporción ante el bullicio creciente de los circundantes la vida que se acumula en las grandes ciudades nos ofrece con desoladora frecuencia el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han dado el terrorífico nombre de insectificación es cierto que lo físico no mengua ni aumenta la proporción íntima porque esta consiste justamente en la estimación de sí mismo que el hombre posee pero puede suceder que en ausencia de categorías morales acontezca en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el gigante exterior frente a un complejo semejante que en último término es un problema de cultura y de espíritu son contados los medios de autodefensa la civilización tiende a complicarse y no parece que por el camino del exterior pueda resolverse esta incógnita íntima el materialismo intransigente contaba sin duda con el signo mecánico e implacable del progreso sospechando que privado de su sombra cósmica el hombre acabaría por sentirse minúsculo y víctima de la monstruosa trepidación vital seguro de ello proveyó a su individuo de un sustituto de la proporción espiritual el resentimiento previamente había sustituido también las tendencias supremas por fuerzas inferiores por esa gana que ayer integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy defraudada desencantada han convertido sus discípulos en la náusea náusea ante la moral ante la herencia común náusea ante las leyes y los progresos inexorables de la historia náusea biológica es hasta cierto punto poco comprensible que hayamos pasado con tan peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser insectificado a esa náusea con que a espalda de sagradas leyes se pretende orientar la comprensión de la existencia colectiva lo sintomático de este modo de pensar está en que no es una abstracción como tampoco lo era pongo por ejemplo el marxismo este operaba sobre un descontento social la náusea como entelequia opera sobre el desencanto individual en la angustia abstracta de Heidegger en el terreno práctico corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar su cabeza no es por tanto la teoría lo deplorable sino la realidad la deformación postrera de aquella insectificación sólo que esta vez el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica reconozcamos que esta era la consecuencia necesaria y obligada del doloroso extravío de la escala de magnitudes armado con ella podía el hombre enfrentarse no sólo con la áspera y poco piadosa vicisitud de su existencia sino con la crisis que una evolución tan terminante habría de subsistar en su intimidad saberse ligado a los reinos superiores a las leyes materiales del contorno le facilitaba una generosa concentración de fuerzas para entrar con biológica alegría en un ciclo en que todos los fenómenos parecen desbordarse en una célebre fábula de Goethe le acontece a un hombre desdichado verse compelido a una elección extraordinaria Melusina reina del país de los enanos le invita a reducir su tamaño y compartir con ella su elevada jerarquía le ofrece amor poder riqueza sólo que en un grado inferior será rey pero entre enanos trasladado al país donde las brindas de hierbas son árboles gigantescos este hombre el más mísero de los mortales añora su forma anterior y la añora suponemos porque su escala de magnitudes le advierte que en la prosperidad o en el infortunio anterior era inimitable en el hecho complejo del existir el hombre es sin más una entidad superior puede ser igualmente trasladada a otros paisajes y preferentemente a esos donde la desintegración y la heterogeneidad de la vida moderna han reducido principios absolutos e ideales en provecho del esplendor material se ha producido el milagro de la fábula pero a la inversa al hombre no le ha sido dado elegir con arreglo a su proporción y aquel que no poseía un grado de fe en sus valores espirituales sustituyó la altiva reacción por la resignación o por el descontento la difuminación gradual de las perspectivas que padece quien no posee una conciencia justa de su jerarquía la insectificación pero semejante desviación no es consecuencia del auge de los ideales colectivos que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de esta una suma de cero es cero siempre una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva sola solo para aquellas formas de vida en que se producen asociados el materialismo más intolerante la deificación del estado el estado mito o una secreta e inconfesada vocación al despotismo lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo a este sentido de comunidad se llega desde abajo no desde arriba se alcanza por el equilibrio no por la imposición su diferencia es que así como una comunidad saludable formada por el ascenso de las individualidades conscientes posee honras razones de supervivencia las otras llevan en sí el estigma de la provisionalidad no son formas naturales de la evolución sino paréntesis cuyo valor histórico es justamente su cancelación en la consideración de los valores supremos que dan forma a nuestra contemplación del ideal advertimos dos grandes posibilidades de adulteración una es el individualismo amoral predispuesto a la subversión y al egoísmo al retorno a estados inferiores de la evolución de la especie otra preside en esa interpretación de la vida que intenta despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador en realidad operan las dos un escamoteo los factores negativos de la primera han sido derivados en la segunda a una organización superior el desdén aparatoso ante la razón ajena la intolerancia han pasado solamente de unas manos a otras bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines sin ética ni moral le es imposible al individuo realizar sus valores últimos por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías del mismo modo bajo el colectivismo materialista llevado a sus últimas consecuencias les es arrebatada esa probabilidad la gran probabilidad del existir por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada el idealismo hegeliano y el materialismo marxista operando sobre necesidades y calamidades universales que han influido profundamente en el ánimo general constituyen direcciones cuya resultante será prudente establecer de la historia y aun de sus excesos extraemos preciosas enseñanzas ante las que en modo alguno podemos ni debemos permanecer insensibles mientras el pensamiento creía poder sostenerse en lo fundamental en espacios puramente teóricos el mundo obraba por su cuenta pero si lo fundamental declinó la fijación práctica de lo abstracto puede ejercer una influencia perniciosa en la existencia común resulta entonces necesario detenernos de nuevo a examinar nuestros absolutos y a limpiar de excresencias y añadiduras superfluas un ideal apto para servir de polo al sentido lógico de la vida en esa labor se nos antoja primordial la recuperación de la escala de magnitudes esto es devolver al hombre su proporción para que posea plena conciencia de que ante las formas tumultuosas del progreso sigue siendo portador de valores máximos para que sea humanamente es decir sin ignorancia solo así podemos partir de ese yo vertical a un ideal de humanidad mejor suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento sugerir que la humanidad es imperfecta que el individuo es un experimento fracasado que la vida que nosotros comprendemos y tratamos de encauzar en sí y en sus formas presentes algo irremediablemente condenado a la frustración nos hace experimentar la dolorosa sensación de que se ha perdido todo contacto con la realidad lo mismo tememos cuando se fía a la abdicación de las individualidades en poderes extremos una imposible realización social si hay algo que ilumine nuestros pensamientos que haga perseverar en nuestra alma la alegría de vivir y de actuar es nuestra fe en los valores individuales como base de redención y si ha llegado a situar al hombre en actitud de defenderse de la cosa puede hacer puede hacerse de ello polémica simple pero es conveniente repetir que no han sido teorías fundadas en sugestiones sino un parcial relajamiento biológico del desastre brota el heroísmo pero brota también la desesperación cuando se han perdido dos cosas la finalidad y la norma lo que produce la náusea es el desencanto y lo que puede devolver al hombre la actitud combativa es la fe en su misión en lo individual en lo familiar y en lo colectivo ahora bien va anexo al sentido de la norma el sentido de la cultura nuestra norma la que tratamos de insinuar aquí no es un cuadro de imposiciones jurídicas sino una visión individual de la perfección propia de la propia vida ideal en ese aspecto no cabe duda de que su eficacia depende enormemente de nuestra comprensión del mundo circundante como de nuestra aceptación de las obligaciones propias el solo intento de trazar un cuadro comparativo entre las posibilidades culturales de la antigüedad y las actuales resultaría descabellado el progreso el incremento de relaciones la complejidad de costumbres han ampliado el paisaje en términos indescriptibles es lógico pensar por consiguiente que la dilatación del panorama haya redundado en limitación proporcional de la conciencia de situación cuando en nuestro tiempo se plantean cuestiones de moral y de ética acaso las más sustantivas e inapasables que debemos formularnos hoy no hay nada que en la confusión de muchos valores desempeña un activo papel el signo vertiginoso del progreso la evolución humana se ha caracterizado entre otras cosas por lanzar al hombre fuera de sí para proveerle previamente pero sin proveerle previamente una conciencia plena de sí mismo a ese estar fuera de sí puede atender mediante leyes la comunidad organizada políticamente y tendremos entonces un aspecto de la norma ética pero para su reino interior para el gobierno de su personalidad no existe otra norma que aquella que se puede alcanzar por el conocimiento por la educación que afirma en nosotros una actitud conforme a moral de que esta norma llegue a constituir un sistema ordenado de límites e inducciones depende absolutamente el porvenir de la sociedad ni siquiera nos es posible comprender ese porvenir como suma de libertad y de seguridad si no podemos prefigurar en ella la existencia de normas y no somos de los que pensamos que es preferible resolver quirúrgicamente el problema encomendando la libertad irresponsable al imperio vigilante de la ley las colectividades que hoy desean presentir el futuro en las que la autodeterminación y la plena conciencia de ser y de existir integral integran una vocación de progreso precisan como requisito sustancial el hallazgo de ese camino de esa teoría que iluminen ante las pupilas humanas los parajes oscuros de su geografía así como en el examen que nos está permitido aparece la voluntad transfigurada en su posibilidad de libertad aparece el nosotros en su ordenación suprema la comunidad organizada el pensamiento puesto al servicio de la verdad esparce una radiante luz de la que en un manantial duermen las disciplinas de carácter práctico pero por otra parte nos es imposible comprender los motivos fundamentales de la evolución filosófica prescindiendo de sus circunstancias desde Platón a Hegel la civilización ha consumado su azarosa marcha por todos los caminos las circunstancias han variado sin tregua y en ciertos dilatados plazos se diría que volvían y vuelven a producirse con desconcertante semejanza la sustitución de las viejas formas de vida por otras nuevas son factores sustanciales de las mutaciones pero debemos preguntarnos si en el fondo la tendencia el objetivo último no seguirán siendo los mismos al menos en aquello que constituye nuestro objeto necesario el hombre y su verdad cuando advertimos en Platón el estado ideal un estado abstracto comprendemos que su mundo en relación con el nuestro y en su apariencia política era infinitamente apto para una abstracción semejante las ideas puras y los absolutos podían fijarse en el panorama aprender y configurar este cuando menos en su eficacia intelectual podía crearse un mundo en que valores ideales y representaciones prácticas eran susceptibles de producirse con cierta familiaridad Platón afirmaba el bien es orden armonía proporción de aquí que la virtud suprema sea la justicia en tal virtud advertimos la primera norma de la antigüedad convertida en disciplina política Sócrates había tratado de definir al hombre en quien Aristóteles subrayaría una terminante vocación política es decir según el lenguaje de entonces un sentido de orden en la vida común la idea platoniana de que el hombre y la colectividad a que pertenece se hallan en una integración recíproca irresistible se nos antoja fundamental la ciudad griega llevada en sus esencias al imperio por Roma contenía en fenómenos de larvación todos los caminos evolutivos cuando los hechos se producían en fases simples y en estadios relativamente reducidos era factible representarse la sociedad política como un cuerpo humano regido por las leyes inalterables de la armonía corazón aparato digestivo músculos voluntad cerebro son en el símil de platón órganos felizmente trasladados por sus funciones y sus fines a la biología colectiva un estado de justicia en donde cada clase ejercite sus funciones en ejercicio del todo se aplique a su virtud especial sea educada de conformidad con su destino y sirva a la armonía del todo el todo con una proporcición central de justicia con una ley de armonía la del cuerpo humano predominando sobre las singularidades aparecen en el horizonte político heleno que es también el primer horizonte político de nuestra civilización todavía en el crepúsculo de la mitología pagana no aparecen claros los últimos fines del hombre se le concibe ascripto a la ciudad más interesante quizá que su persona es la virtud abstracta que es susceptible de representar no existe por cierto un ideal de humanidad aún para la clara visión de los filósofos el cefiso y el eurotas no son únicamente límites geográficos y militares sino también intelectuales al otro lado del punto existe la barbarie y las sombras que Alejandro rajará años después el sol es un globo de fuego un poco mayor que el peloponeso la certera inteligencia de Aristóteles que proporcionará el método cuando los espacios nos hayan revelado una gran parte de sus misterios se desenvuelve también en esa concepción de la jerarquía humana hay hombres libres y esclavos y no parece que todos se rijan por leyes idénticas hay mundos en luz y mundos en sombra nada de particular tiene que en tal situación la ciudad objetivada y armónica predomine con carácter irreductible sobre las desigualdades humanas que son desigualdades sin vocación reivindicativa ello nos permitirá observar que cuando al hombre se depriva de su rango supremo o desconoce sus altos fines el sacrificio se realiza siempre en beneficio de entidades superiores petrificadas el hombre es un ser ordenado para la convivencia social leemos en Aristóteles el bien supremo no se realiza por consiguiente en la vida individual humana sino en el organismo superindividual del Estado la ética culmina en la política los pensamientos citados definen con carácter suficiente la fisonomía del mundo helénico y es preciso tener en cuenta que eran filósofos y filósofos idealistas los que la habían trazado Sócrates intuyó la inmortalidad pero sobre ella no pudo fundar un sistema Platón y Aristóteles debían encargarse de situar a ese hombre que divisaba con angustiada preocupación el problema último ante la vida en común nacía el Estado aunque la comunidad cuya vida trataba de organizar adolecía de una insuficiente relación de la trascendencia de los valores individuales la idea griega necesitaba para ser completada una nueva completación de la unidad humana desde un punto de vista más elevado estaba reservada al cristianismo esa aportación el Estado griego alcanzó en Roma su cúspide la ciudad hecha imperio convertida en mundo transfigurada en forma de civilización pudo cumplir históricamente todas las premisas filosóficas se basaba en el principio de clase en el servicio de un todo y lógicamente en la indiferencia o el desconocimiento helénico de las razones últimas del individuo una fuerza que clavase en la plaza pública como una lanza de bronce las máximas de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos que la esclavitud no es una institución oprobiosa y que emancipase a la mujer una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores a la vida material que estaba llamada a revolucionar la existencia en la humanidad enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad teórica y limitada hasta entonces una posibilidad universal en evolución ordenada el pensamiento cristiano que perfeccionó la visión genial de los griegos podría más tarde apoyar sus empresas filosóficas en el método de estos y aceptar como propias muchas de sus disciplinas lo que le faltó a Grecia para la definición perfecta de la humanidad y del estado fue precisamente lo aportado por el cristianismo su hombre vertical eterno imagen de Dios de él se pasa ya a la familia al hogar su unidad se convierte en plasma que a través de los municipios integrará los estados y sobre la que descansarán las modernas colectividades Roma no era la Grecia cerrada atenta solo al fenómeno exterior de la barbarie persa ha integrado en su existencia la de otros pueblos de costumbres pensamientos y creencias distintas las necesidades de su comunidad no fueron muy superiores también le fue sumamente difícil proporcionarse una idea abstracta sobre la concepción del estado porque este se había tornado proporcionalmente complejo su historia es un continuo proceso de crecimiento y asimilación que cuando alcanza la cúspide se irrumpe por la violencia lega al mundo sus instituciones su gloria su civilización antes del ocaso añade a esta herencia colosal la conformidad de la dignidad humana la libertad expropiable por la fuerza antes de saberse el hombre poseedor de un alba libre e inmortal no será nunca más susceptible de completa extinción los tiranos podrán reducirla o apagarla momentáneamente pero nunca más se podrá prescindir de ella será en el hombre una conciencia de la relación profunda de su espíritu con lo sobrehumano lo que fue privilegio de la república servida por los esclavos será más adelante un carácter para la humanidad poseedora de una feliz revelación al sobrevenir la crisis la rosalización conoció siglos amargos el derrumbamiento del imperio sin parangón en la historia devuelve al mundo a la oscuridad pero esta habría sido espantosa si el crepúsculo rumano no hubiese prendido en la noche siguiente la llamarada inextinguible de aquella revelación lo que permitirá que el hilo de oro del pensamiento continúe a través del abismo y de las hogueras y sangre es el milagro magnífico que el puente de las ideas religiosas no sucumbiese al chocar el hierro de los bárbaros con el agrietado mármol de Roma las nuevas monarquías aparecidas al galope poseían ciertamente una notable capacidad de asimilación pero su proyección cultural era sumamente reducida y el imperio de la fuerza en que debían apoyarse hizo todavía más limitada esa posibilidad Europa se convirtió en una necesidad armada así como las zonas habitadas se polarizaban en torno a los puntos estratégicos y a los fosos de los castillos la humanidad se distribuyó en torno a los jefes militares caudillos y señores poco a poco poco o nada subsistirá de cuanto había impreso su fisionomía a la existencia general el principio de autoridad cae en manos de la fuerza en razón de ese estado de necesidad aludido los mismos reyes ven menguar sus atribuciones y privilegios a medida que se ven obligados a recurrir al poder de sus ricos señores o a solicitar su alianza para sus empresas militares el saber se refugia junto a los altares en las abadías y en los conventos se conserva inextinguible la llama que más tarde volverá a iluminar al mundo y lo que preserva de la gigantesca crisis el acervo de los valores espirituales humanos es con precisión un sentido místico la dirección vertical hacia las alturas que unos hombres de fe habían atraído a todas las cosas empezando por la naturaleza humana la edad media es de Dios se ha dicho y en este hecho en este paciente y laborioso mantenerse al margen de las tinieblas debemos ver la lenta y difícil gestación del renacimiento fue una edad caracterizada por una violencia desmedida fue una edad en la que no no es posible hallar las formas del Estado ni contemplar al hombre gracias solo al hecho de acentuar su desgracia y aún su brutalidad a veces sobre fines e ideales remormas pudo resultar factible la evolución resolutiva en el individuo no es fácil diferenciar la conciencia de su proporción en el ideal religioso de cuanto fue simplemente ignorancia o superstición la edad tuvo santos y demonios pero en su desolación en su pobreza con el horizonte teñido siempre por los resplandores de los incendios no le quedaba al hombre otro escape que poner sus ojos y su esperanza en mundos superiores y lejanos la fe se vio fortalecida por la desgracia el renacimiento halló diseminado los restos de una cultura y trató de reconstruir con ellos un nuevo clasicismo sobre la ruina de los castillos feudales edificaron su trono las nuevas monarquías a la idea de aventura sucedió la empresa cuando los primeros consejos acuden al servicio del rey con pendón al frente y se distinguen en las batallas se consuma en la práctica el final de un largo periodo histórico el estado tardará todavía en sobrevenir pero en torno a los monarcas depositarios de un mandato ideal representando lo que siglos después era el concepto de nacionalidad empieza a gestarse la vida de los pueblos modernos los nobles ingleses arrancarán a juan sin tierra la carta magna los castellanos harán jurar al trono en santa gadea y los araganeses arrancarán a su rey los usajes demostrativos de que la constitución del estado está en trance de ensayarse habrá cámaras rudimentarias al principio y los departamentos harán oír en los consejos la voz de los gremios y de los municipios esta evolución se produce bajo un signo idealista cualquiera sea su realidad en práctica o su signo político y en la elevada temperatura de la fe popular el hambre tenía fe en sí en sus destinos y una fe inmarcable en su subordinación a lo providencial tal fe justifica en parte las titánicas andanzas de la época era necesario para lanzarse a las sombras atlánticas y sacar las américas a la luz del sol romano para detener la invasión tártara en las puertas de Europa y para levantar un mundo nuevo de la desolación lo conquistado y descubierto en esa edad constituye un himno sonoro a la vocación por el ideal pero es importante no perder de vista que prescindiendo del rigor práctico de la organización política el clima intelectual de la época conservó el acento sobre los valores supremos del individuo cuando la escuela atomista nos dice que el fin del estado es la educación del hombre para una vida virtuosa presentimos la enorme importancia que tuvo ese puente tendido sobre las sombras de la edad media ese hombre a cuyo servicio el de su perfeccionamiento estaba dedicado al estado no era por cierto el germen de un individualismo anárquico para que degenerase había que trasladar el acento de sus valores espirituales a los materiales el hombre era sólo algo que debía perfeccionarse para Dios y para la comunidad la virtud a que santo Tomás se refería no será enteramente indiferente sólo la virtud griega el patrón de valores ideales para la realización de la vida propia frente al humanismo la inteligencia humana intenta divisar nuevos caminos y orientaciones maquiavielo cubrirá la vida con el imperativo político y sacrificará al poder real o a las necesidades del mando cualquiera otra ley principio o valor Grocio llamará al Estado a erigirse en administrador supremo de la felicidad del hombre y abrirá nuevos causas al principio de autoridad los pueblos han vivido décadas y siglos intensos han proyectado y a su fuerza se hace los espacios desconocidos se han desdoblado difundido el mundo nuevos en empresas fantásticas y costosas para que esto fuese posible se precisaba un poder enorme en los recursos espirituales el apogeo de los absolutos iba a despertar como consecuencia necesaria el desprecio de los absolutos la intensa espiritualidad de la obra gestada por reacción del desencanto y el materialismo que iban a producirse después en la evolución por primera vez acaso se derivaría de un extremo a otro de un polo al opuesto y el objetivo a suprimir era inevitablemente la temperatura ideal joves predica el absolutismo del estado en la corriente armada de la época pero predica ya un hombre desalentado la unidad social no parece imaginada por él como el investismo posible depósito de valores sino como víctima fue el primero en definir al estado como un contrato entre los individuos pero importa observar que esos individuos eran lobos entre sí eran seres desprovistos de virtud y seguramente de esperanza suprema la larga cabalgata les había rendido en la crisis en la crisis de las monarquías absolutas vierte su mordacidad el genio de Voltaire temas ciertamente no necesitaba ya la sociedad su corrosivo para fragmentarse bajo el trono Montesquieu advertía advertió a la monarquía que sería heredada en la república y Rousseau coronó el port monrociente de la época se caracterizó por el cambio radical del acento acentuó sobre lo material y esto se produjo indistintamente lo mismo si el sujeto del pensamiento era el individuo en cuyo caso se instaba la democracia y el liberal creciera la comunidad en cuyo caso se avistaba el marxismo es muy posible que las edades media y moderna hayan verificado su elección con un exclusivismo parcial en beneficio del espíritu pero es innegable que el siglo XVIII y XIX lo hicieron con mayor parcialidad en favor de la materia el estado de la cultura en esos siglos pudo prever las consecuencias pero debemos estimar necesario en toda evolución lo mismo lo que nos parece dudoso que lo ha acertado Rousseau cree en el individuo hace de él una capacidad de virtud lo integra en una comunidad y suma su poder en el poder de todos por organizar por voluntad general la existencia de las naciones pero Kant para Kant lo vital en lo político era el principio de libertad como hombre de dependencia como súbditos y de igualdad como ciudadanos Rousseau llamará pueblo al conjunto de los que mediante la conciencia de su condición de ciudadano y mediante las obligaciones derivadas de esta conciencia de las virtudes del verdadero ciudadano acepten congregarse en una comunidad para cumplir sus fines la revolución francesa fue un estruendoso prólogo al libro entonces en blanco de la evolución contemporánea hallamos en Rousseau una evocación constructiva de la comunidad y la identificación del individuo en su seno como base de una nueva estructuración democrática esta concepción conservirá de punto de partida para la interpretación práctica de los ideales de las nuevas democracias pero resulta hasta cierto punto convenirá de punto de partida para la interpretación práctica de los ideales de las nuevas democracias pero resulta hasta cierto punto veniente examinar si en la concepción originaria no se produjo por la indecididamente imprescindible para derribar el poder absoluto a la voluntad del ciudadano llegar antes en este toda posibilidad espiritual en segundo lugar es preciso tener en cuenta el largo paréntesis que el imperio abrió entre el prólogo y la continuación del libro de la evolución política no tratarán de fijar sus absolutos en la jerarquía del hombre en sus valores y en sus posibilidades de virtud lo fijarán en el estado o en organizaciones de un característico de sus absolutos todavía existe crea su propio espacio donde el individuo subordinado al todo social puede realizarse en él convertirá en Dios al estado la vida ideal y el mundo espiritual que ayudaba a vivir los recogió para sacrificarlos a la providencia estatual convertido en una serie de absolutos de esta concepción filosófica derivará la traslación posterior el materialismo conducirá al marxismo y el idealismo que ya no se acentúa sobre el hombre será en los sucesores y en los intérpretes de Hegel la dignificación del estado ideal con su consecuencia necesaria la insectificación del individuo el individuo está sometido en estos a un destino histórico a través del estado al que pertenece los marxistas los convertirán a su vez en una pieza sin paisaje ni techo celeste de una comunidad piranizada donde todo ha desaparecido bajo la mampostería lo que en ambas formas sea patente es la anulación del hombre como tal su desaparición progresiva frente al aparato externo del progreso en estado fáustico en ambas comunidades mecanizadas el individuo hegeliano que cree poseer fines propios vive en estado de ilusión pues sirve a los fines del estado en los seguidores de marx esos fines son más oscuros todavía pues solo se vive por una esencia privilegiada de la comunidad y no en ella ni con ella el individuo marxista es por necesidad una abdicación en medio se alza la fidelidad de los principios democráticos liberales que ya han sido el siglo pasado y parte del presente pero con defectos sustanciales porque no ha sido posible hermanos liberales puntos de vista distintos que condujeron a dos guerras mundiales y que aún hoy someten la conciencia civilizada a durísimas presiones el problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad sin distraer la atención de los valores supremos del individuo acentuando sobre sus esencias espirituales pero con las esperanzas puestas en el común en lo político parte muy importante de tal crisis de las ideas democráticas se debe al tiempo de su aparición la democracia como hecho trascendental estaba llamada a suceder muy insofacto a los absolutismos sin embargo sufrió un largo compás de espera impuesto por la persistencia de las montadas templadas y repúblicas estacionarias que para subsistir creyeron necesario aplicar en leves dosis principios propios de la democracia pura preferentemente de aquellos que podían ser adaptados sin peligro tal operación dulcificó la evolución pero sustrajo parte muy importante de personalidad al nuevo orden de ideas que a su advenimiento pleno halló frente a colosales enemigos muy disminuida su novedad sucedió así que los pueblos que pudieron establecerla en su momento han alcanzado con ello los mismos caminos de perfección necesaria y los que no lo consiguieron han optado por el empleo de sustitutos los extremismos con tal de hacer efectivo por cualquier vía el carácter trascendental y sin embargo lo trascendental del pensamiento democrático tal como nosotros lo entendemos está todavía en pie como una enorme posibilidad en orden al perfeccionamiento de la vida en varias ocasiones ha sido comparado el hombre al centauro medio hombre medio bruto víctima de deseos opuestos y enemigos mirando al cielo y galopando a la vez entre nubes de polvo la evolución del pensamiento humano recuerda también la imagen del centauro sometido a altísimas tensiones ideales en largos periodos de su historia condenado a profundas oscuridades en otros esclavo de sordos apetitos materiales a menudo la crisis de nuestro tiempo es materialista hay demasiados deseos insatisfechos porque la primera luz de la cultura moderna se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones ha descubierto lo que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a lo poseído o a las propias facultades el fenómeno era necesario de una necesidad histórica porque el mundo debía salir de una etapa egoísta y pensar y pensar más en las necesidades y en las esperanzas de la comunidad lo que importa hoy es persistir en ese principio de justicia para recuperar el sentido de la vida para devolver al hombre su absoluto ni la justicia social ni la libertad motores de nuestro tiempo son comprensibles en una comunidad montada sobre seres insectificados a menos que a modo de dolorosa solución el ideal se concentre en el mecanismo omnipotente del Estado nuestra comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto en que exista una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa en cierto modo siguiendo el símil equivale a liberar al centauro restableciendo el equilibrio entre sus dos tendencias naturales si hubo épocas de exclusiva acentuación ideal y otras de acentuación material la nuestra debe realizar sus ambiciosos fines nobles por la armonía no podremos restablecer una edad centauro solo sobre el músculo bestial ni sobre su solo cerebro sino una edad suma de valores por la armonía por la armonía de aquellas fuerzas simplemente físicas y aquellas que obran el milagro de que los cielos nos resulten familiares los monjes de la edad media borraron el contenido de los libros paganos para cubrirlos con los salmos la edad contemporánea trató de borrar los salmos pero no añadió nada más que la promesa de una vaga libertad a la sed de verdades del hombre en 1500 la humanidad concentró sus dispersas energías para empresas gigantescas y nos dio nuevos mundos y formas de civilización en 1800 reprodujo el intento y que creó febrilmente generosamente una época ¿no será el nuestro acaso el momento de hacer acopios de las energías humanas para conformar el peligro el periodo supremo de la evolución cuando pensamos en el hombre en su yo y en el nosotros aparece claro ante nuestra vista que nuestra elección debe ser objeto de profundas meditaciones la sociedad tendrá que ser una armonía en la que no se produzca disonancia ninguna ni predominio de la materia ni estado de fantasía en esa armonía que preside la norma puede hablarse de un colectivismo logrado por la superación por la cultura por el equilibrio en tal régimen no es la libertad una palabra vacía porque viene determinada su incondición por la suma de libertades y por el estado ético y la moral la justicia no es un término insinuador de violencia sino una persuasión general y existe entonces un régimen de alegría porque donde lo democrático puede robustecerse en la comprensión universal de la libertad y el bien generales es donde con precisión puede el individuo realizarse a sí mismo y hallar de un modo pleno su euforia espiritual y la justificación de su existencia para el mundo existe todavía y existirá mientras al hombre le sea dado elegir la posibilidad de alcanzar lo que la filosofía hindú llama la mansión de la paz en ella posee el hombre frente a su creador la escala de magnitud es decir su proporción desde esa mansión es factible realizar el mundo de la cultura el camino de perfección de Rabindranath Adore son estas frases el mundo moderno empuja empuja incesantemente a sus víctimas pero sin conducirlas a ninguna parte que la medida de la grandeza de la humanidad esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre no nos está permitido dudar de la trascendencia de los momentos que aguardan a la humanidad el pensamiento noble espoleado por su vocación de verdad trata de ajustar un nuevo paisaje las incógnitas históricas son ciertamente considerables pero no retrasarán un solo día la marcha de los pueblos por grande que su incertidumbre nos parezca importa por tanto conciliar nuestro sentido de la perfección con la naturaleza de los hechos restablecer la armonía entre el progreso material y los valores espirituales y proporcionar nuevamente al hombre una visión certera de su realidad nosotros somos colectivistas pero la base de ese colectivismo es de signo individualista y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre por el hecho de existir representa en esta fase de la evolución lo colectivo el nosotros está cegando en sus fuentes al individualismo egoísta es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente o si será prudente que impere la libertad del individuo solo ciega para los intereses y las necesidades comunes provista de una irrefrenable ambición material también no creemos que ninguna de esas formas posea condiciones de redención están ausentes de ellas el milagro del amor el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia son atentatorios por igual el desmedido derecho de uno o la masiva impersonalidad de todos a la razonable y elevada idea del hombre y de la humanidad en los cataclismos la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios y de reflejo ha vuelto a divisarse a sí mismo no debemos predicar y realizar un evangelio de justicia y de progreso es preciso que fundemos su verificación en la superación individual como premisa de la superación colectiva los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo desatados entre los pueblos y entre los hermanos son el resultado lógico no de un itinerario cósmico de carácter fatal sino de una larga predica contra el amor ese amor ese amor que procede del conocimiento de sí mismo e inmediatamente de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias nuestra disciplina tiende a ser conocimiento busca ser cultura nuestra libertad coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se haya siempre vivo presente indeclinable el progreso social no debe mendigar ni asesinar sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad la náusea está desterrada de este mundo que podrá parecer ideal pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales que tiende a superarse que anera mejorar y ser más justa más buena y más feliz en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Espinosa sentimos experimentamos que somos eternos actos más ieron adulto antes solo Gracias por ver el video.